¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Clases de Guitarra. Quiero hacerles una cordial invitación porque el día de mañana, sábado 29 de enero, haremos una clase grupal que normalmente las hago por la plataforma de Zoom. Esta plataforma nos permite trabajar con la máxima calidad. Como ustedes verán, ahora estoy de la otra parte del estudio. Normalmente en los vídeos ven aquella sección de mi estudio. Ustedes pueden ver que tengo dos cámaras, una de alta definición, otra cámara aquí bajita para poder tener el máximo detalle en el diapasón, también un micrófono de alta calidad. Les muestro ahora cómo es el estudio, cómo estoy haciendo la grabación y les voy a platicar también que vamos a trabajar el estudio del Opus 60 número 5 y en el correo, en el email que les he enviado, les hago la pregunta ¿Por qué es tan bello este estudio? Nosotros vamos a trabajar con la partitura, con el facímil, ya les dejo aquí, este es el estudio, estoy grabando desde el iPhone, tengo la tablet donde hago mis anotaciones, tengo un libro que me permite estar viendo otras digitaciones también y aquí en la partitura vamos a trabajar con el facímil. Entonces la cita es el día de mañana, sábado, a las 6 de la tarde, hora de España, hora de Madrid, en la Ciudad de México serán las 11 de la mañana, las 12 del mediodía en Colombia y también en Miami y en el este de Estados Unidos. No tienen que preparar nada, simplemente es una clase en donde vamos a analizar cada detalle de este estudio, por qué es tan bello, cómo está formado este estudio, esta lección del Opus 60 número 5. Yo he hecho una grabación con la guitarra esta antigua, con la guitarra Ibáñez, pero ahora con mucho gusto les hago escuchar algo del estudio. La canción de Dios Como pueden ver es muy sencillo para las manos y vamos a aprender muchas cosas desde el fraseo, desde la articulación, el estilo de Fernando Sor y todo detalle de la partitura. La cita entonces es el día de mañana sábado 29 de enero y si no estás todavía en el programa de las membresías, esto es muy importante porque gracias al programa de las membresías es de que me permite hacer mucho contenido más que el habitual, que el normal, me permite estar creando contenido de muy buena calidad. Así yo dedico tiempo a estudiar la partitura, a estudiar también la manera en la que les voy a transmitir a ustedes cada detalle de lo que vamos a ver. En todos los vídeos de aquí de mi canal ustedes pueden encontrar un botón que dice unirse, principalmente si lo están viendo desde un ordenador, desde un PC, desde una computadora. Entonces pueden unirse ahí por una cuota mensual, ustedes pueden escoger las dos categorías que hay. Es una categoría que se llama buena práctica, la otra categoría que se llama mecenas, son diferentes precios. Ustedes pueden verlo en la moneda de su país y bueno, con todo este apoyo que ustedes también me están me están otorgando, me están dando, yo puedo hacer este tipo de actividades con muchísimo gusto. Así que los invito, uno, a unirse a las membresías, dos, si no estás en el programa de las membresías porque ahí es donde he dejado el enlace, te interesa ver cómo son estas clases grupales, sencillo, envíame un correo electrónico o un WhatsApp y yo con mucho gusto te comparto la clave de acceso a la plataforma de Zoom y ya nos vamos a ver mañana. La clase tiene una duración de 60 minutos, vamos a trabajar una hora y es un punto de encuentro fantástico porque tenemos estudiantes, alumnos de muchas partes del mundo. Así que espero que me escribas y gracias, gracias por continuar con el programa de las membresías. Buena práctica.